la preparación de terreno en la empresa agropecuaria forestal los andes vaquería están todos los socios trabajando cabemos a todos los socios trabajando que por qué no entiendo la razón por qué está cortando Ahora, las hermanas Carrillo, ¡oiga! ¡Gracias! 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 ¡Quieta! ¡Para, para ya! ¡Para, para ya! Se está realizando la preparación de terreno en la empresa agropecuaria Los Andes en el barco de batería Están los ochos acá con los toros así preparando el terreno en el barco de batería Ahí están podemos ver al presidente está realizando la preparación de terreno ahí con su yunta de toros Y así pues los socios están muy animosos para realizar el trabajo siguen llegando por acá también están llegando con más material así para dar el trabajo el día de hoy Parcela de chocho en la empresa de Los Andes el anexo de baquería Ya el cultivo se encuentra para realizar cosecha fue causado por la helada también el cultivo en la cual pues más adelante estaremos realizando la cosecha a partir de la primera semana de septiembre que contamos con la presencia del presidente está realizando pues la muestra del chocho chico 8sta es la que me estoy hablando así es una puedes encontrar el cura de gran collectively y esta ya para época de cosecha si es tan bonito el chocho Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video